Y en 10 minutos, aproximadamente, desciende hasta los 40 niveles de glucurio, que broma en el glucurio a ese paciente. O sea que en la urgencia y porque usted está en sí, se hace sangrado, sin necesidad de aplicar otros tratamientos malos. ¿La rodilla es mucho? Entonces, ¿puedo utilizarla también? Sí. Vamos a comenzar entonces, vamos a aplicar las movilizaciones y así ustedes van a tener la posibilidad de tratar, de sentir. En la homeopatía, la exploración se hace. La exploración básica es cráneo-sacro. O la correlación que hay entre el cráneo-sacro en lo que es el control de la estructura. Recuerden que la estructura gobierna la función. Si la estructura está libre y equilibrada, las funciones están libres y equilibradas. Si hay un cambio en la tensión estructural que genere, lo que se le dice en la osteopatía, un daño en cadena. Y es ahí donde nosotros determinamos que es una cadena ascendente o descendente. A la palpación, una palpación sutil, superficial, se siente el movimiento respiratorio primario. O sea, nuestro cuerpo, nuestras estructuras, tiene un movimiento respiratorio primario que es el que permite la activación de todos los procesos sinoviales de las grandes articulaciones y de la lubricación de todas las estructuras. Pero también es la que permite que la cadena cinemáticas envíe un estímulo de un músculo al otro, de un músculo al otro, de un nervio al otro. Y esa cadena, ese caudal de estímulos nerviosos son los que pasan al acta anterior o posterior, depende del tipo de estímulo. Y eso asciende a corteza. Ese es el estómago 4, punto de influencia de la rodilla. Muy útil para las lesiones de rodillas. Anción traumática. Se cayó el paciente. Resbaló, se cayó. Y viene con impotencia a funcionar, aumento de volumen y dolor en la rodilla. Estómago 4. Descansar, esperamos 10 minutos, volvemos a empezar y así completamos 30 minutos en la urgencia. Ese paciente, después de los 30 minutos, se puede, se va directamente a caminar. Porque la aliviamos y ya después le hacemos pedagogia de seguimiento, ¿verdad? Reforzado con el cinto. Son los sillas, los dos retiros, los delante de los retiros. Es la combinación entre sillas, esto no son los 35 minutos. Pero el hicieron menos, llegó el pasado, se lo colocamos. Como también el tomado cinto.